Papá hace de todo. Te hace el desayuno los domingos. También te protege en cualquier momento. Y te cura cuando te caes de la bicicleta. Le hace incluso de director técnico cuando tienes un partido. Y decide cuando nadie está de acuerdo. Papá hace de todo, porque para él eres lo más importante. ¡Feliz Día del Padre!